hola mis dobles cómo están bienvenidas al canal bueno hoy día les hago este maquillaje ahumado intenso en tonos rosas con esta paleta de huda beauty vamos a empezar utilizando esta sombra rosa como pueden ver pigmenta bastante así que tengan mucho cuidado con las sombras que son muy fuertes vamos a estar aplicando esta sombra y luego bueno vamos hasta vamos a tratar de difuminar lo mejor que podamos para que al aplicar la otra sombra pues se vea un poquito la diferencia ok luego de esta paleta vamos a utilizar una que sea más oscurita como esa también es mate y la vamos a aplicar debajo tenemos que crear un contraste de de claro o a oscuro y y y y y y y bueno en estos pasos y chicas hay que tener mucha paciencia para lo que es difuminar así que vamos a tomar a nuestro tiempo para poder este difuminar las partes de arriba o también puedes utilizar la sombra color crema aunque yo la aplique luego luego vamos a combinar un poco la negra con la segunda sombra pero esto si tengan mucho cuidado solamente un poquito nada más de sombra negra y más del color como el color, el segundo color que utilicé es más oscuro así que solamente aplicamos un poquito de negro y luego le ponemos la segunda sombra encima y así vamos combinando las sombras porque si le pongo más sombra negra pues la verdad se me va a hacer difícil luego poder manejarla así que para esto bueno apliqué solamente un poquito de negro y más del color rosita y luego agarramos de nuevo la primera brocha y empezamos a difuminar nuevamente ahora de esta paleta vamos a tomar el color crema y lo vamos a aplicar en el hueso de la ceja a la hora de aplicar volvemos con la primera sombra porque siempre a veces se opaca un poquito el color ahora de la misma paleta voy a tomar esta sombra que es más satinada y la vamos a aplicar debajo de las pestañas inferiores puedes cambiar incluso el color puedes ponerle otro tono pero la verdad como que quise combinar estos colores luego vamos a utilizar una toallita desmaquillante y vamos a limpiar las partes externas luego vamos a aplicar este brillito que la verdad me gustó mucho los dos colores juntos la splash este también tienen código descuento con este producto y la verdad me agradó mucho así que solamente tener la paciencia nada más en aplicarlo pero lo bueno es que si se seca y como que no se despega eso es lo bueno de estos brillitos como son brillitos este 100 pedacitos hay que tener la paciencia a la hora de aplicar nada más pero de ahí lo dejamos secar unos segunditos y ya podemos seguir con nuestro maquillaje más o menos así es como se ve y la verdad a mí me gustó muchísimo luego vamos a pasar un lápiz blanco o puede ser en tono piel para que los ojos se vean grandes luego le puse un poco de corrector debajo de los ojos como para iluminar esa zona y aparte también para que me tape un poquito las ojeras y el cansancio que llevo encima luego vamos a aplicar pestañas postizas estas son de Scandal Lashes y son unas pestañas muy bonitas solamente hay que pegarlas bien nada más ya que llevamos este el delineado con brillo y lo sello con esta pincita luego agarramos esta sombra que es atinada también pero es un rosa muy pálido así que este color lo vamos a aplicar en el lagrimal para que nos dé más luz luego retiro lo que viene a ser el polvo que apliqué debajo de los ojos el polvo suelto bueno aquí ustedes pueden combinar cualquier labial yo le quise poner un labial bien bajito que es el de Lour que es uno de mis labiales favoritos porque la verdad me encanta el tono y se ven unos labios bien hermosos este lápiz de aquí es de Gerard solamente lo usé para darle la forma nada más a los labios y luego utilicé este labial que es muy lindo me gusta la textura y el acabado que da bueno finalizamos el look con un poco de iluminador ya saben que esa parte a mi me gusta poner iluminador porque siempre en las fotos luce súper bonita así que ya depende de ustedes chicas si es que quieren ponerle pero a mi si me encanta porque como que el look lo cambia completamente cuando usamos iluminador y bueno mis dos eso sería todo espero que les haya gustado la verdad que me gustó hacer este ahumado porque siento yo que no batallé mucho para lograrlo así que eso me gustó aún más y bueno espero que a ustedes les haya gustado no te olvides regalar un dedito arriba suscríbete también al canal y activar la campanita para que te avise cada vez que subo un vídeo así que nos vemos mis dolls hasta la próxima bye bye